Carlos Costly es la novedad en la selección nacional después de dos años de estar inactivo con la H. Esto y más a continuación. Carlos Costly ha sido la novedad en los entrenamientos de la selección nacional de Honduras, pues con Albert Ellis ha venido haciendo una excelente dupla con el Olimpia, situación que seguramente se dio cuenta el señor Jorge Luis Pinto. Un legionario más para Honduras en el fútbol extranjero, el delantero Fossil y Gran viajó a Francia, donde haría una prueba durante 17 días con el Reims de la Primera División. Juan Abufele, presidente de Real España, ha dicho que ver al varado toda la vida ha sido malintencionado, esto en relación con la lesión que le propinó a Brian Acosta, en donde se perderán los dos juegos contra El Salvador. A punto de comenzar el Mundial de Fórmula 1 GP en Australia, el piloto Lewis Hamilton ha sido motivo de escándalo en las redes sociales, luego que denunciara el maltrato en un casino y la vestimenta pudo ser el detonante. Rafael Nadal reaccionó molesto ante declaraciones negativas en su contra, quien ha dicho que procederá de manera legal contra Roselín Bachelot, doctora en farmacia e hija de un diputado Gaullista, ex ministra de salud y deporte de Francia, quien dijo que también está ligado en el escándalo del dopaje.